Hace casi 150 años, un habitante de Purísima del Rincón, Guanajuato, comenzó lo que a lo largo de siglo y medio sería una de las representaciones religiosas de mayor tradición no solo en esta ciudad, sino en todo el estado. La Judea. Este hombre, autodenominado de aficionado pintó o indio de este pueblo, fue bautizado como José Hermenegildo Bustos Hernández. La Judea. 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 que es una pieza del siglo XVIII que Bustos restaura por encargo. La palabra restaurar no tenía la connotación contemporánea de hoy y entonces él dice que retocó esas obras y eso significó que las rehizo en muchos casos. Entonces es una obra que nos permite estudiar lo que él vio, cuál era el canon pictórico del XVIII y luego sobre el que sobrepuso su propia pintura y los textos que acompañan esas pinturas. En términos generales, él no firmó la obra religiosa. Por ejemplo, el gran cuadro del San José que está en la Alhóndiga, tenemos la certeza que es de él porque está dedicado a la esposa o aquí hay una pequeña pieza de San Francisco de Paula también dedicada a la esposa o si vemos las pechinas que están en el templo, en la parroquia, están firmadas. Y también ahí dejó un texto que nos dice que él restauró esas piezas por encargo del padre. Bustos cumple con satisfacer tanto las necesidades del culto público como del culto privado. En el retablo este que mencionábamos, que está en la parroquia, podemos ver claramente representado el eje de la pasión. Al representar este ciclo que era de vital importancia para la cultura local, religiosa, Bustos permite que siga viviendo esa tradición pero además la extiende hacia el exterior al crear la judea. Además de esto, Bustos extiende esta coherencia del tema de la pasión, por ejemplo, al gran número de dolorosas que pintó. Y por supuesto que todos los temas de la purísima concepción. O sea, el culto mariano, el culto al señor de la columna, del cual él partícipe con el padre Martínez de la construcción de ese templo, esa manera en la que Bustos satisface las necesidades espirituales de su comunidad y de él mismo. O sea, de él mismo, te acabo de mencionar que dedica piezas importantes de su producción religiosa a su esposa. La inclinación de Bustos por el arte y la pintura fue muy temprana. Comienza a pintar siendo aún muy joven y opta por seguir las actividades de su progenitor y como él, se acerca a la escritura desarrollándose en la crónica. Realiza entonces diferentes registros en donde añade datos relevantes y cuenta diversos acontecimientos con bastante detalle. Además, se involucra en diferentes oficios. Nevero, albañil, hojalatero, orfebre, sastre, carpintero, escenógrafo, músico, escultor. Se dice que también fue un incipiente arquitecto, cronista e historiador comedido y un aficionado a la astronomía. Sin embargo, su principal y más importante interés radica en la pintura. José Hermenegildo de la Luz Bustos Hernández en sí mismo encierra dos grandes virtudes. Por un lado, el autodidactismo. No está documentada de ninguna manera su estancia o presencia en alguna escuela o haber sido discípulo de algún pintor. Hay por ahí algunas noticias sin comprobar. Y otra virtud sería, como dijo Octavio Paz, su intensidad. Especialmente en los retratos. Lo que vemos son miradas muy profundas con auténtica verdad del personaje retratado. Una cualidad que pocos pintores, pocos retratistas del siglo XIX tienen en México. Bueno, es muy importante porque tenemos que hablar de la autoformación de Hermenegildo Bustos. Evidentemente, en el pueblo del Rincón, donde nació, donde vivía, había pocas posibilidades de una, digamos, formación mucho más profesional. Apenas había una escuela de primeras letras que no aportaba, sobre todo en términos de enseñanza del arte, mucho para un niño como Hermenegildo Bustos. No viene de la nada Hermenegildo Bustos. Es hijo del campanero del templo. Un hombre que seguramente sabía algo de alquimia, algo de elementos, de materiales. Hermenegildo Bustos estuvo muy cerca de la Grecia Católica, particularmente de los curas. Algo le mostraron, algunas impresiones, algunas publicaciones que llegaban seguramente de Europa. Él las vio por primera vez. Él encontró sentido al ver pinturas religiosas en principio, pero encontró los sentidos del arte, digamos, desde muy temprana edad. Hermenegildo Bustos fue un pintor con sello único y original. Una de las características más importantes de sus retratos es la fuerza psicológica penetrante. Las facciones trascienden el paso de los años y transmiten sentimientos intemporales. A Bustos se le ha denominado como un cronista visual de su región, pintor del alma de sus habitantes. El pintor trabajó mucho para inmortalizar a las personas que conocía. Era vasto en su obra. Se puede decir que no había casa alguna de Purísima del Rincón o de las modestas cabañas de los campesinos en muchísimas rancherías que no guardaran un retrato, una imagen o un retablo o exvoto hechos por él. Es un caso quizás no único, pero sí muy peculiar en el sentido de que fue muy acucioso en consignar a la gente que pintó los nombres de las personas. Incluso añadía datos, por ejemplo, hasta el día de la fecha en que había nacido. Y una cosa también extraordinaria, hasta la estatura muchas veces que ellos tenían. Y yo me fui dando cuenta, me fui percatando al ir investigando en la genealogía de la gente que pintó, que pintó de alguna forma a clanes familiares. En este caso, por ejemplo, yo rebato un poquito la tesis de Raquel Tibor, en el sentido de que a Hermenegildo Bustos lo nombra pintor de pueblo. Y es cierto, o sea, no es tampoco mentira, porque Hermenegildo Bustos sí es cierto que pintó a la gente humilde. Incluso hay testimonios de que mucha de la gente que pintó fueron sus allegados, sus familiares y que por ello no cobró. Pero investigando lo que estuvo ahí pintando estas personas, nos dimos cuenta, por ejemplo, que pinta a familias connotadas. Por ejemplo, pintó a la familia de Juan de Pomoceno González Valdivia, un arriero originario de la Unión San Antonio, pero también, por ejemplo, pintó a la familia Aranda. A la familia Aranda, de hecho, se traslada a la ciudad de León. Entonces sí viaja, viaja fuera aquí de Purísima. Pinta a la familia Aranda en la hacienda de Cerro Gordo. Y también, por ejemplo, parientes de don Juan Valdivia los pinta, por ejemplo, en Cuerámaro. Y él viaja a lugares como San Diego de Alejandría. San Diego de Alejandría pinta para la Iglesia Católica, pero también pinta a gente de la Unión San Antonio. Y hay testimonios que pinta a gente de Arandas. Entonces, Hermenegildo se trasladaba fuera de aquí. Es una falacia, siempre se menciona cuando se habla de Hermenegildo Bustos, de que sí fue nevero, que sí fue albañil, que fue diferentes cosas irrelevantes. Sí hizo cosas interesantes, por ejemplo, instituir la Judea. Pero creo que lo más importante, hay que considerar que era un pintor, aunque él se reputaba como aficionado, realmente era un profesional. Pinta a la familia Muñoz, una familia también de comerciantes muy connotados aquí, de Purísima. Eso nos da pauta para pensar que realmente él vivía para la pintura. Y eso es lo que le daba su principal sustento económico. De su niñez se sabe poco, pero existe un dato curioso. Hermenegildo sobrevivió a las epidemias del cólera que azotaron al pueblo de Purísima en dos ocasiones. Se piensa que estudió en el colegio El Divino Salvador de Purísima, fundado por el padre José Guadalupe Fernández, y a quien Bustos le hiciera años más tarde un retrato de cuerpo completo. También se cree que estuvo en León algunos meses para aprender algunas cosas del artista Juan Epomuceno Herrera, pero le brindó pocos conocimientos, ya que más que enseñar a sus discípulos, los empleaba en diversos quehaceres, y Bustos, después de algún tiempo, abandonó a tal mal mentor. A mí me parece que la obra de Hermenegildo Bustos tiene una característica que a mí me ha parecido siempre como muy interesante, que tiene que ver con el poder de la observación, de la observación y de la veracidad de esa observación. Este siempre plasmar la parte como muy fidedigna de aquello que se observa, y que tiene hasta una especie como de carácter científico, diría yo, metodológicamente científico, que por supuesto que nunca hay pintura sin interpretación, finalmente por más real que sea esta, o por más fidedigna que sea esta el modelo, sin embargo, me parece que Bustos en verdad intentaba como llegar como a esta parte como muy de reproducción, casi de cualidad científica, que implicaba como esta observación como muy veraz. En términos de que estos retratos, por ejemplo, como Romualdo García, como toda esta gente que hizo retrato popular de una época en que todavía no se tenía esta conciencia como hoy de la post-fotografía, donde tú vas a compartir esto con miles de personas, en realidad era una cosa íntima, era algo personal e íntimo, y ahí me parece que esa intimidad y esos detalles que se ven en estas fotografías y en la obra de Bustos, el arete, el encajito, el doblez del vestido, el gesto como muy cercano, todo esto creo que es parte de la riqueza inmensa de la obra de Bustos y que sí se relaciona con esa particular fotografía previa a toda esta era digital, en que además se convertía en una especie de documento, no solamente como algo íntimo, personal, una expresión personal, sino también como un documento ya histórico y cultural de una determinada sociedad. Hoy toda fotografía, toda imagen, porque ya no podemos hablar necesariamente de fotografía, pero toda imagen se vuelve pública, vivimos en esa raya borrada entre lo público y lo privado. Estos retratos efectivamente, eso es precisamente hablando de documento, esta parte de los saltos de Jalisco, del Bajío, de toda esta zona, que tiene los principales referentes de la pintura de Bustos, estas familias normalmente tenían estas pinturas como algo efectivamente propio personal que no trascendía el reino familiar. Yo pienso que ese es precisamente el verdadero valor de estas pinturas, que toda esta sociedad que pertenecía siempre como al margen, como en la periferia, ahora que están de moda los discursos no colonialistas, pues bueno, efectivamente esta es la periferia. Esto es lugares que no estaban a la vista, gente que estaba fuera del mainstream, que son personajes que no son las personas que están retratadas en los principales museos o en los lugares que normalmente uno ubicaría como el más importante del lugar o el más importante de la historia, pero que sí son al mismo tiempo importantísimos para nuestra historia, para toda la región, para entender el devenir de los acontecimientos en esa microhistoria, pues ahí es donde entra Bustos. Y me parece increíble que él, por su cuenta, haya dejado ese documento y registrado ese documento para todos nosotros. El enigma persiste, tanto como la certeza de la excelente calidad en la preparación de los pigmentos que Bustos utilizó. La investigadora Eva María Ayala ha comentado, para el artista mexicano, la lámina fue el soporte más frecuente y pintó la mayoría de sus obras utilizando el óleo. Sus figuras aparecen casi siempre de tres cuartos. En pocos, el retratado está de frente y en todas sus obras, el fondo es de tonos neutros. El cuerpo de sus personajes está reducido al mínimo necesario y las manos están empeñadas en sostener objetos, lo cual constituye otra señal de identidad y tuvo una gran riqueza en los detalles. Los exvotos es en las obras en las que confluyen, conviven el mundo de lo sagrado y el retrato. Por eso, sus exvotos son tan importantes en la historia del exvoto mexicano. No son alusiones a una figura que recibió un favor, sino es la persona que recibió el favor. Esta denominación de retrato retablo la estableció Aceves Barajas en su biografía. Precisamente fue el primero que ve esta característica de los exvotos y que para mí es algo clave en el sentido de que los permite articular este paso de la pintura religiosa al retrato. El exvoto de Eduarda González que es extraordinario. de hecho el personaje gira hacia el espectador el rostro y vemos la aparición del señor de la columna sobre una nube el enfermo porque es la madre curiosamente la que está encargando a la hija que está en una cama y el texto. Ese texto es algo que es para Bustos muy cercano en el sentido de su pasión por la crónica. Bustos siempre tuvo este gusto por registrar los hechos los acontecimientos y esto se ve claramente en el otro gran retablo del 18 un biombo retablo y en ese exvoto además de restaurarlo de rehacer varios de las escenas en la parte posterior añade hechos nuevos milagros y hechos históricos que sucedieron. En este biombo retablo todo está dedicado a la Virgen y hay cosas hay unas historias extraordinarias que vienen desde el siglo XVIII y que la gente obviamente conocía porque estaban expuestas en el templo. Está la historia de Purísima ahí y esta historia Bustos la extiende según mi visión en los esvotos y en su pequeño calendario de Galván donde hizo toda una serie de anotaciones de su vida cotidiana. En el 2017 a un costado de la plaza principal en lo que fuera la Escuela Doctor Agustín Medrano que durante 62 años formó a miles de niños de Purísima del Rincón se inauguró el Museo Hermenegildo Bustos que alberga un valioso acervo del pintor y retratista guanajuatense. Este museo recuerda y honra al pintor que dejó un recuerdo imborrable en la memoria de su pueblo. Varias décadas antes a su ciudad natal se le agregó el apellido del artista así que actualmente el municipio es Purísima del Rincón y la ciudad cabecera es Purísima de Bustos. Hermenegildo Bustos era un hombre extremadamente laborioso se dice que los narajos que adornan el atrio de la parroquia de Purísima del Rincón él los plantó. Yo creo que Hermenegildo Bustos como buen hombre del renacimiento es decir todo lo que hacía lo hacía bien no hay una virtud de Bustos que rebase a la otra todo lo hacía perfectamente incursionó incursionó en varias disciplinas no solamente en la pintura al óleo con los retratos hizo exbotos formidables que son auténticas joyas y también hizo escultura poca pero ingresó para hacer talla en madera esculpir en madera pintura mural de alguna manera con la intervención en los retablos particularmente en la parroquia hasta la conformación de la judea esta fiesta tradicional de Semana Santa en Purísima del Rincón Octavio Paz dice que Bustos estaba entregado a Dios y al diablo por un lado había una devoción absoluta al tema religioso pero siempre estaba la otra parte dedicada a la fiesta al colgoreo a la celebración colectiva el espíritu se manifiesta en cualquier parte no importa entonces el espíritu se manifestó en el Merigildo Bustos en Purísima del Rincón y apareció uno de los retratistas uno de los dibujantes más importantes del siglo XIX era un hombre cuya dedicación a la observación era formidable otra cosa también importante de Bustos no obstante que era un hombre sin una formación muy amplia en las letras era muy dado a ser anotaciones era dedicado hay un calendario del antiguo Galván si no me equivoco de 1894 que está en el Munal donde vienen todas las anotaciones cuando hubo nevada cuando hubo sequía cuando hubo tormentas cuando estuvieron los aguaceros que acontecimientos astronómicos de puño y letra en este calendario o sea aportándole digamos desde Purísima del Rincón lo que él observaba desde este punto de la República para el calendario el antiguo Galván entonces Bustos supo de sus talentos pero los cultivó eso es muy importante no fue un hombre que se conformara con saberse dibujante sino que se explayó y sobre todo que fue un pintor profesional se tiene documentado que él cobraba por sus retratos o intercambiaba bienes con un sastre o con el pulquero pero siempre había este trueque por lo que él hacía Bustos en Semana Santa desplegaba una febril actividad durante las festividades para promover la fe religiosa y evangelizar los habitantes de Purísima que denominó la Judea convocaba a toda la población a organizar y participar como actores o espectadores de una caminata en la que recorría el poblado durante los días santos a manera de procesión de teatro callejero representando la pasión de Jesús donde Judas Iscariote es el protagonista Hermenegildo escribió los motetes que se cantaban fabricó con madera de colorín una decena de máscaras barbadas para los actores protagónicos creó el vestuario con túnicas velos y turbantes de vistosos colores y él con un tambor también con un instrumento de viento parecido a una flauta caminó las calles de Purísima la Semana Santa en Purísima del Rincón es única en el mundo por su riqueza cultural y artística que envuelve a participantes y espectadores durante la Judea su primera pintura conocida data del año 1850 cuando Augustos tenía 18 años y corresponde a un retrato del presbítero Vicente Arriaga en el 22 de junio de 1854 casa con doña Joaquina Ríos una señora amable de cuerpo regular facciones agradables tez blanca con ciertos rasgos de belleza y todas las virtudes de la mujer provinciana de su época fue un matrimonio estable pero quizá no muy bien avenido tenía hondas diferencias con Hermenegildo por sus constantes devaneos amorosos fue la compañera de toda una vida y de su matrimonio no hubo descendencia ni tuvo discípulos porque no quiso enseñarle a nadie a lo largo de su vida Hermenegildo Bustos pintó cerca de 400 cuadros su obra largo tiempo ignorada se valora como extraordinario retratista de dibujo preciso y con gran riqueza de detalles próximo en ocasiones al arte de los miniaturistas Bustos tocaba una sola cuerda con los colores de la paleta pero la tocaba como un músico de prodigio pintó con talento indiscutible en las pechinas y en el altar de la parroquia pintó retablos y dos bodegones concebidos con gran originalidad encontró la manera de disponer sus elementos donde el interés esencial consistió en permitir que cada fruta mostrara lo propio de su apariencia pero su genio se mostró solo en el retrato retrata personas reales y esto evoca a los flamencos pero hay una pasión por la verdad humana y la misma honradez ante lo que ve nuestros ojos de alguna manera estos retratos pues efectivamente se sienten así se sienten familiares se sienten cercanos se sienten próximos no son de gente distante que era normalmente lo que hacía la academia hacer metáfora hacer una cuestión histórica tener un encuadre de tipo metafórico y entonces pues aquello era distante era lo general no lo particular y en este caso nosotros con Bustos lo que tenemos es lo particular es lo cercano el ver el aretito la ruguita el moño esa parte nos hace muy cercana a la pintura de Bustos yo siento que ahí hay este tetatet muy importante del observador que creo que lo hace pues verdaderamente maravilloso en ese sentido porque te identificas con la gente que está pintada aunque no sean parientes tuyos quieres saber más de ellos como casi hablan casi les quieres preguntar ¿no? donde vivía que comía que desayunaba porque bueno podrías en un chico rato verle aquí la monosita del pan yo creo que él en esta técnica como muy celosa muy depurada de capas y capas de estas veladuras como muy ligeras que se van aglutinando si tiene un aire renacentista que es una pintura que a todos nos parece fascinante estos cuadros obviamente solo se pueden ir a observar con los grandes en el Louvre y en otros es decir esas técnicas así de depuradas solo se observan en esas corrientes pictóricas creo que él tenía un fuerte sentido pues yo pensaría que ciertamente como innato de la composición me parece que él tenía esa parte como dentro de su mente muy bien acabada por sí misma el tema de cómo están puestos los rostros desde qué ángulo los retrata cómo miran las frutas por ejemplo que parece que flotan como en el espacio pero al mismo tiempo hay una composición perfecta geométrica me parece un muy buen ejemplo de esa característica no es nada más esta factura preciosista es que también tiene esa parte compositiva tiene esa parte de la profundidad tiene esa parte de la atmósfera estos cuadros de bustos no se ven como figuras planas estos cuadros tienen atmósfera no se siente esa persona encajonada en el cuadro se siente como algo que está vivo dentro de un espacio eso es dificilísimo de lograr y esa parte creo que es una de las máximas cualidades también de esta pintura y que también por eso fascina tanto a las generaciones posteriores la gente de Purísima del Rincón usó de manera frecuente retratos exvotos y copias de imaginería religiosa sus obras fueron coleccionadas primero por el escritor y político Francisco Orozco Muñoz en su larga búsqueda llegó a poseer un centenar de pinturas algunos dibujos de bustos y objetos que connotan su insólita personalidad Diego Rivera se había impresionado con el relato de Orozco Muñoz apasionado coleccionista quien trató de reconstruir a través de los objetos la insólita personalidad de bustos al respecto Diego Rivera expresa su aprecio por la llamada pintura popular escribió entre esos pintores anónimos mi amigo el delicado poeta y sutil escritor de arte Francisco Orozco Muñoz localizó descubrió un genialísimo caso en un simpático pueblo grande del estado de Guanajuato fíjate que Orozco Muñoz fue yo creo que una persona desde pequeño sensible al arte ¿verdad? él de hecho desde joven empezó a practicar en escribir poesía él se maravilló con el arte que había en Europa sobre todo en Bélgica surgió el arte de los pintores flamencos que se caracterizaron por ejercer por ejemplo el retrato de una forma muy realista esa representación que hacen sin conceder nada que los atenúen los defectos físicos y él empezó a ver porque desde chico en las casas veía que la gente tenía retratos y él dijo tenemos cerca de mi pueblo un pintor que se equipara a la calidad que tienen estos grandes pintores flamencos por medio de un medio hermano le hace el encargo de ir recopilando toda esta obra y empieza por ejemplo su medio hermano Jesús del Moral a recorrer por ejemplo las casas de Purísima recorre incluso hay una serie de cartas muy interesantes cuando hice yo el primer libro sobre Bustos que fue Descubriendo a Bustos ahí narro la forma como se va descubriendo la obra del Menegildo Bustos y mucho la verdad me ayudó ese fabuloso repertorio de cartas que le mandaba Orozco Muñoz a su hermano desde Europa y hay cartas verdaderamente maravillosas donde él le decía hermano recuerda que en una casa que está a la orilla del mercado municipal hay una viejita que tiene un retrato de San Francisco tú va entrando en trato con ella dile que es para mi cumpleaños y es el santo de mi nombre y poco a poco entras en tratos para que la convenzas de que te vendas y bueno de esta forma él fue reuniendo una gran cantidad de pinturas y él también va recogiendo pertenencias cosas personales de Hermenegildo Bustos que le empiezan a dar un poquito la idea de quién es Hermenegildo Bustos y de hecho por ejemplo él recoge unos efectos personales te voy a mencionar la pipa pipa que era un instrumento parecido a una mandolina de origen oriental un sombrero también tipo malayo recoge también los manuscritos que pertenecieron a su padre a José María Bustos que era el campanero del pueblo es una serie de unas hojas manuscritas donde el padre de Hermenegildo Bustos con una sociedad como fuera cronista relata acontecimientos de lo que pasaba aquí en Purísima de hecho Orozco Muñoz cuando recoge toda esa cantidad de documentos él planea hacer una primera biografía de Hermenegildo Bustos y de hecho yo tengo la seguridad de que sí la escribe y se tengo ya el apoyo del museo para hacer la edición de esta biografía recordarás esa revista de revistas que era un suplemento cultural que se publicó desde 1914 o 15 hasta los años 90 del siglo del siglo XX y en una sección de esa revista que se llamaba la gacetilla de nuestros libros se publica una noticia en 1930 cuando él todavía está en Europa y dice el escritor y diplomático Francisco Orozco Muñoz pronto publicará una biografía sobre un pintor primitivo de Guanajuato se refería ya a Hermenegildo Bustos es una cosa que nunca sabremos el por qué llevó a cabo la publicación de esta biografía hay que decir que precisamente la fama de Hermenegildo Bustos se basa precisamente en todas las opiniones que externaron grandes críticos y grandes artistas por ejemplo y de una época muy temprana en el año de 1926 por ejemplo Diego Rivera escribe un artículo en una revista que se llamaba American Fogways era una revista que publicaba Francis Tour que hablaba mucho del arte mexicano que de ese tiempo tenía una efervescencia en todo el mundo y él ahí por ejemplo en esa revista habla del autorretrato en el año de 1926 eso que significa que ya Diego Rivera había visto el autorretrato era amigo de Francisco Orosco Muñoz eran amigos muy cercanos y allí hace una primera descripción del autorretrato y hace también una reseña del arte incluso dice que es un arte muy genuino fuera de las academias y bueno Diego Rivera tenía un gran peso y bueno más recientemente no podemos olvidar la crítica que hace Octavio Paz él hace un artículo y el título del artículo es yo pintor indio de este pueblo siempre ha habido controversias en el sentido de quien invitó quien enseñó a pintar a Hermenegildo Bustos creo que la primera tesis al respecto la omitió Gonzalo Obregón es un crítico de arte que escribe un trabajo sobre Juan Epomoceno Herrera un gran pintor leonés que también de una calidad inobjetable pero él lanza la tesis de que sin ninguna prueba de nada de que Hermenegildo Bustos quizás acudió al taller de Herrera a aprender en los dajes de pintor incluso dice que allí en el arte de Hermenegildo Bustos una involución va aprende rudimentos técnicos pero luego se hace más popular y todo eso lo rebate Octavio Paz y él dice que no dice el arte de Hermenegildo Bustos dice nace con él y muere con él bueno yo solamente agregaría algo creo que una biografía nunca está acabada siempre surgen datos nuevos y yo creo que quedan muchas interrogantes en la en la vida de Hermenegildo Bustos hay que darle la relevancia que tiene y yo cada que tengo la oportunidad de estar en un foro siempre va a decir que él y Diego Rivera son los artistas más importantes que ha tenido el Estado de Guanajuato a finales de los años 40 se descubre que Orozco Muñoz no es el único coleccionista de Bustos un médico de San Francisco del Rincón el doctor Pascual Aceves Barajas también ha reunido pinturas de él y su casa se convirtió en el museo Hermenegildo Bustos con la aparición del doctor Pascual Aceves Barajas en el escenario dominado por la insólita personalidad de Bustos se acaba el periodo de discreta indagación cultivada por Orozco Muñoz y sobreviene a partir de entonces una catarata de datos biográficos Hermenegildo Bustos es reconocido como Purimense su origen no es milagroso sino cotidiano de hecho en el pueblo se empezó a descubrir los retratos y su abuelo y su abuelo Celedonia Aceves y doña Jesús Marrique fueron pintados por Bustos si este o sea había una liga pues y empieza su obsesión por este asunto del retrato que también yo creo que fue su amistad con Orozco Muñoz de hecho Orozco ya también él fue el otro gran coleccionista el otro gran promotor pero mi padre no solamente se interesó por el retrato sino por la pintura religiosa que eso ningún otro coleccionista lo hizo entonces le permitió ir creando una colección que integraba la obra de Bustos tanto los retratos la obra religiosa y dibujo entonces él va coleccionando todo esto y llega a un punto en que decide escribir la primera biografía de él y esto le da la pauta para hacerte de su casa el Museo Hermenegildo Bustos entonces se convierte en un espacio público entreverado con lo privado que era algo complicado para convivir pero puso el gran letrero de Bustos y la gente podía ver la obra gracias a eso también rescató toda esta parte de la pintura religiosa yo creo que la relación que tuvo con Bustos fue algo clave para la misma figura de Bustos porque en el año que muere Bustos nace mi padre y muchos años después confluyen biografiado y autor en la biografía pero no solo eso sino que promueve una serie de acciones que van a ayudar al gran reconocimiento de Bustos entonces gracias a él se hacen acciones unas tan simples como poner una placa de aquí nació Benegildo Bustos lo que ustedes pueden ver ahorita fue un pequeño espacio entonces poner este signo que te permite identificar el lugar parece algo insignificante pero es como reconocer y abrir un mundo desde donde se hizo la creación no quedó ahí el asunto fue más allá y no descansó hasta que el pueblo se llama Purísima de Bustos entonces ubicó al personaje en el pueblo ubicó al personaje en el mapa o sea que parece te digo acciones que qué importancia pues eso y después pone la figura de Bustos en las manos con la biografía entonces Bustos empieza a hacerse cercano a sus coterráneos de esa época empieza a figurar en el panorama geográfico del país y empieza a llegar a las manos de lectores que van a conocer a ese personaje entonces yo creo que esas cosas que hizo y luego eso culminarlo en un museo con todos los burgos llenos de pintura y te tocaban la puerta para ver lo que había en tu cuarto este sí todas esas acciones creo que vuelven indisoluble esa relación de el artista y el biógrafo mi padre muere cuando yo tengo nueve años pero ya estaba la obra ahí y todavía me tengo que convivir otros años hasta los 15 hasta que se fue a la Lóndiga vivíamos con eso había una máscara extraordinaria de las de la judía del diablo que eso todo le teníamos miedo y él hacía sus recorridos nocturnos ya cuando todos estaban en paz hasta que eran las 10 11 de la noche o más tarde porque no dormía las noches dormía poco porque era cuando escribía los artículos para el periódico o lo que estaba investigando salía con una lámpara que era la que usaba para ir a los ranchos y a las visitas una lámpara de mano con la que empezaba a hacer su recorrido y a alumbrar los cuadros y a ver su última adquisición a disfrutarla entonces vivió una pasión y permitió con varias acciones este impulsar esa celebración por la obra de Bustos La obra de Bustos cubre apenas medio siglo en la apacible vida de un rincón de la provincia de México un país en esos años apartado del mundo Pascual Aceves Barajas médico importantísimo de San Francisco del Rincón es el primero que nos esboza un retrato a partir sobre todo de la narración oral hoy reconocida como parte metodológica de la historia del personaje de Hermenegis Bustos él nos cuenta quizá con mucha fábula ciertamente de a todo lo que se dedicaba Hermenegis Bustos un hombre repito que deja testimonio en todo lo que hace de manera que sus retratos son la cúspide de su labor humana si uno observa por ejemplo su autorretrato el de 1891 lo hace pues en la cima de su carrera como retratista esa leyenda de yo Hermenegis Bustos indio de este pueblo me retraté para ver si podía es una constancia de la que estoy si pude y lo dejo para la para la posteridad y el mayor ejemplo es el retrato mismo y si ustedes ven el retrato tampoco hay concesiones vemos un hombre pues ya con cierta edad de una mirada adusta muy enjuto de piel un bigote muy mexicano muy pronunciado si la ceja no caída en fin muy muy retador en sí mismo para el propio autor que es Hermenegis Bustos y yo creo que el resultado es sublime bueno yo yo creo que nos faltan cosas saber cosas de Hermenegis Bustos por ejemplo algo que a mí me llama la atención es como él pasa del exvoto de la técnica del exvoto a los retratos en lámina de zinc yo insisto que se trata de pues una tradición él alguien lo enseñó a elaborar los exvotos y yo vio en esa plataforma en ese discurso una manera de plasmar los retratos la otra cosa que nos falta pues saber con mayor detenimiento es todo lo que escribió además de que su caligrafía es muy muy bella muy bien hecha también hay ciertos yo diría pues signos de poesía popular ahí de Hermenegis Bustos no creo exagerar en ello y hacer un catálogo general de obra yo creo que ese es un reto que se tiene pues a futuro falta elaborar ese catálogo mucho más detallado y cuidadoso hay que recordar por cierto que son tres estudiosos de Bustos Orozco Muñoz de San Francisco del Rincón Pascual Laceves Barajas de San Francisco del Rincón y Jesús Verdín Saldaña de San Francisco del Rincón pero Jesús Verdín Saldaña en uno de sus últimos libros lo que nos aporta son justamente los nombres de los retratados anteriormente identificamos una obra de Bustos como pintura de niño pintura de mujer y Verdín nos aporta el nombre completo de ese de ese retratado Octavio Paz señala el arte de Bustos es profundamente individual fue un autodidacta y su tradicionalismo no es una herencia sino una conquista y casi una invención Bustos no es ni heredero ni iniciador de un movimiento pictórico con él comienza su arte y con él acaba sin embargo la pintura de Bustos al mismo tiempo profundamente tradicional e intensamente personal se inserta en la gran tradición del retrato y dentro de esta tradición ocupa un lugar único la vida cotidiana está entretejida la visión religiosa está entretejida y finalmente la apariencia de sus coterranios una manera de representarlos desde un cano naturalista que si bien nos puede parecer el día de hoy como algo este lejano poco valioso en su momento fue precisamente un modelo de retrato que no existía no existía porque el naturalismo académico tenía un filtro un filtro de un canon estético neoclásico romántico etc y Bustos enfrenta al modelo tal cual entonces este verismo este naturalismo es su gran aportación y ese verismo es el que le gana también el reconocimiento de sus coterráneos pero él participaba también de ese canon eso es lo interesante a pesar de ser un pintor de encargo se autorretrata y se autorretrata en esos mismos términos de 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 verismo ¿sí? entonces esto de los expostos para mí son esta bisagra y otra bisagra que yo veo muy importante en la obra de Bustos es en la década de los 70 mediados cuando pinta los bodegones es un par de obras también totalmente ajenas a la estética del bodegón convencional esto para mí es muy novedoso que ponga un higo de frente ponga un higo abierto ponga la papaya calada o sea agota es guardada las proporciones es como una pintura cubista que suma las partes diferentes tiempos de representación o sea una pieza una fruta se representa de frente pero si la represento desde varios puntos de vista y la pongo frontal es como si quisiera agotar su apariencia su realidad en la suma de acercamientos a la fruta este parteaguas para mí es muy importante porque aparte del naturalismo nos da esa pasión de bustos por la observación esa pasión que lo lleva a retratar una serie de cometas digo retrato porque yo creo que es muy muy fidedigno la inclinación de cómo vio el trayecto de los cometas entonces la lealdad a la observación la minucia para representar este verismo tiene este momento clave porque toda su producción de retrato de los años finales de los años 50 me refiero por lo que nos consta el retrato de un sacerdote del 50 y tantos este esa pieza hasta los 70 establece una manera en la que bustos se acerca al realismo si es un realismo pero es un realismo que encorseta en una iconografía del pasado o sea el personaje no solo vale por sí mismo sino por el rol social que juega pero todavía está este naturalismo ahí este entreverado con una tradición una tradición de la que bustos desplaza el texto que venían las pinturas del 18 lo desplaza la parte de atrás y en la parte de atrás ya nos dice cuántos años meses decidían quién era etc pero a partir de estos bodegones si observamos cuidadosamente bustos va a reducir este el formato al pequeño formato va a cambiar el soporte a la lámina la mayoría de sus otros retratos son en tela y empieza a hacer unas pequeñas imágenes que tienen el poder de lo monumental y de un realismo exacerbado de un realismo que no se equivoca y la museógrafa y crítica de arte Raquel Tibol subraya la pintura de Hermenegildo Bustos es fruto de una cultura europea que a lo largo de tres siglos se abrió paso se infiltró se injertó se aclimató y al fin brotó como respuesta a específicas necesidades espirituales de una comunidad aldeana en el centro de México ese es un fenómeno interesantísimo de la pintura de Bustos ciertamente la segunda mitad del siglo XIX si nosotros ubicamos el mundo entero incluso México se define por los academicismos pues es la época de la academia a todo lo que da es decir las rupturas todo esto que sabemos que será pues será finales del siglo XIX y es como todo el previo que mucha gente ve como un paréntesis que es todo el previo antes de todo lo que es el debate visual del siglo XX para hablarlo de esa manera estas pinturas académicas tenían como esos referentes como muy bien marcados y específicos y estas son las reglas del juego como toda academia y el que no haga estas reglas del juego pues no hace pintura ese era el pensar de aquella época tenemos estos lineamientos y trajimos maestros de Europa que nos pueden decir cómo es esto eso fue uno de los grandes logros de la academia del siglo XIX en México traer un Linati un Pelegrín todas estas gentes que eran como de verdad referentes de sus géneros para poder hacer aquí paisaje retrato o lo que fuera entonces esa parte es como el cuerpo artístico que nosotros estudiamos siempre es el referente artístico que se estudia como pintura decimonónica en México aquí el meollo del asunto está en que la pintura de bustos no sale no tiene ese contacto con la academia cosa que sí sucede con Arriaga con toda esta gente que tiene esa otra visibilidad pues me parece que la pintura de bustos pues es el verdadero referente de la periferia porque yo sí diría abiertamente que a los otros les gana un poquito las ganas de ser académicos ellos en el fondo y digo y me refiero claro a un grupo de pintores que son muy buenos pero que en el fondo sí resienten un poquito no formar parte de la academia y entonces desde su pintura procuran hacer algunas cuestiones que se parecen a veces más a lo que es la pintura académica bustos no él no tiene ese ese cosquilleo me parece que no lo tiene de verdad él está haciendo lo que él cree que es correcto y lo que le parece que funciona y y ya no no tiene esta otra parte de yo debería de estar pintando como los académicos que están aprendiendo con Pellegrini pues no él no tiene esta parte me parece hermenehildo bustos murió el 28 de junio de 1907 a los 75 años de edad seis días antes de morir se empeñó en que sus amigos lo sacaran al sol tal vez para guardar esa suprema visión antes de emprender el viaje sin retorno sus restos fueron sepultados en el cementerio del pueblo que lo vio nacer en donde su legado sigue vivo recordado a diario por las almas que magníficamente retrató y que siguen paseándose en la memoria de los purimenses de los salteños y abajeños en todo el estado de Guanajuato y en muchos museos de México y del mundo él dice yo voy a hacer esto yo voy a retratar no tiene este referente particular de un académico ni siquiera es un retrato académico como lo consideraban en esa época precisamente porque no se ciñe a esas reglas pero ahí es donde todos ganamos este libro de Pascual Aceres Barajas he comentado que es importante para el que se quiera adentrar en la vida y obra de este pintor porque el doctor Aceres Barajas recoge digamos el lado más humano de este pintor él tuvo la oportunidad todavía por ejemplo de entrevistar a gente que compartimos anécdotas o compartió vivencias con Hermenegildo Bustos pues habla justamente de un hombre dedicado totalmente a la observación entonces cuando regresamos a los retratos no es difícil encontrar a un hombre que te podía ver perfectamente encontraba digamos en el universo de tu rostro los más mínimos detalles o sea lo que hace tan poderoso Bustos es precisamente como en un pequeño pueblo de Guanajuato logra una obra tan poderosa ¿por qué? porque responde realmente a una cosmovisión del mundo está inserta en una cosmovisión del mundo en una cosmovisión de la cosmovisión de la cosmovisión que los da